Tenemos por ahí ya a la diputada Odelis Monzón. Odelis Monzón, ¿la tenemos por ahí? ¿No la escuchamos? Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, querida diputada. ¿Cómo está? Primero que todo, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su salud? Bueno, ahorita convaleciente, me acaban de dar unos resultados. Tengo en la placa un lápiz producto de la situación de ayer, de la violencia que fue víctima por parte de los diputados opositores, quienes ahora quieren decir que son ellos, y yo sí tengo las pruebas como demostrar que estoy afectada ahorita. Tengo unos dolores horribles producto del maltrato, a que fuimos objeto los diputados el día de ayer. Pero no nada más lo físico, sino la violencia que se vivió producto de lo que ellos vienen haciendo con su plan de desestabilizar a nuestro país. Y quisieron llevarlo a nuestro Parlamento, pero no pudieron. No pudieron porque ya estábamos para respetar, hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes, y sobre todo el reglamento interno de la Asamblea. Eso fue horrible, Miguel, lo que se vivió ayer. Pueblo de Venezuela, una falta de respeto total a todos ustedes, con la situación de que ellos llegaron con trompetas, llegaron con pitos, llegaron como que ellos estaban de una fiesta, creando sobra y angustia en lo que quiere decir para crear eso a la población que no se estaba viviendo en ningún momento, creando una situación de angustia a nivel nacional, que no es la que se está viviendo en nuestro país. Entonces, hoy nos corresponde a nosotros celebrar y acompañar esta gran marcha donde felicito a todo el pueblo, a todos los obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras de nuestra patria revolucionaria, quienes hoy celebraron una vez más que son dignificados, visibilizados, y sobre todo gozan de seguridad social, gracias al proyecto país, gracias al proyecto patria. Diputada, nos interesa muchísimo que usted, como dama venezolana, como mujer de la patria, como diputada, nos describa a usted que estuvo ahí. Nosotros no nos fuimos de bruces, ¿no?, como ellos que salieron corriendo a canales de televisión a hablar. Nosotros quisimos tener todas las pruebas. Cuando digo nosotros, hablo del gobierno, de los movimientos sociales, de ustedes mismos como poder legislativo. Es muy importante para nosotros saber qué le hicieron a usted y qué pasó realmente en la Asamblea, ya que caballeros opositores ahora se presentan como víctimas, y esto incluso lo dicen medios internacionales, que estos caballeros, por llamarlo de algún modo, fueron víctimas cuando teníamos damas venezolanas, como usted, heridas. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Bueno, en primera instancia, cuando estamos ya discutiendo el quinto punto, ya yo venía molesto desde en primera fila. Y le digo, por favor, respeto, no dejan oír, estamos debatiendo. Y vienen ellos y seguían con su alboroto, con su fiesta, y en una de esas yo me paré a hablar con un diputado nuestro, y cuando voy allá, uno de los diputados opositores me ala por el cabello, de manera inmediata sale nuestro equipo, nuestros diputados, a defenderme, y allí, de una u otra manera, comienza el forcejeo. Pero luego de eso, no basta con que me maltrataron en ese primer instante, sino que empiezan a tirar celulares, las lactos, los escritorios, la gente que estaba, porque hasta tenían un plan pero tan perfecto, violento, que subieron hasta su suplente, y trataron de bajar del primer nivel hasta la parte de la sesión. Entonces, trataron de brincar y nos tiraban celulares, nos tiraban todo lo que tenían en la mano, los pitos, mira, eso fue horrible. Luego yo corro hacia la esquina donde está el secretario y el subsecretario para poder resistir un poco lo que estaba pasando. Cuando llego ahí me agarra otro grupo de diputados de la oposición, como agarrándome para que yo no me moviera en defensa de nada. Cuando llego esto, por eso es que tengo el látigo tan fuerte. En ese momento, la situación se puso más crítica porque ellos empezaron a lanzar objetos y a generir que había mujeres, había hombres y había un pueblo allí. Ellos empezaron a lanzar objetos, a lanzar las sillas como unos brutos. Bueno, eso fue horrible. Luego de eso, suben a donde está el presidente, yo me traslado arriba. En ese momento, otros dos diputados de la oposición me agarran y me empujan donde caigo y me caen encima tres diputados más. Porque imagínate tú, como cuando se me lanzan encima, que estoy en la parte interna, cuando me empujan, yo rápidamente trato de pararme, pero ya estaba en el piso y abajo de mí estaba el otro diputado opositor. En ese momento, los muchachos tratan de rescatarme, me suben y ya yo estaba mareada, me sentía súper mal y así inmediatamente lo que hice fue trasladarme al baño para poder drenar lo que tenía y el dolor inmenso en la columna, en el cual hoy, a pesar de todo el malestar que tenía, fui acompañada a la marcha como una revolucionaria más, una diputada de la revolución y allí, estando en plena actividad, me pegó el dolor muy fuerte al nivel de la columna y en la pierna, donde me cayeron ellos encima, y en ese momento me dirijo al centro médico y aquí me diagnostican un látigo fuerte y golpe y todo lo que tiene que ver la construcción del momento, pero realmente me salvo de que no me hubiesen cortado porque lo que tenían eran para mí, hasta de todo tenían allí y yo tenía hasta temor de que allí en el Parlamento hubiese alguna víctima como lo ha pasado con los últimos actos de violencia, donde hemos perdido 10 camaradas, 10 compatriotas, producto de la violencia que ellos están llamando. ¿Qué hacemos nosotros? Llamar a la paz, que respeten la constitución de la República Bolivariana de Venezuela según el artículo 131 y el artículo número 5. Aquí el pueblo severano ya dijo quién era su presidente, qué es el problema que ellos tienen. De otra manera, ellos no quieren respetar la institucionalidad. El poder legislativo y los diferentes poderes deben respetarse. Aquí en Venezuela estamos en paz, no queremos guerra, lo que ellos están planificando. Nosotros aquí estamos preparados a seguir defendiendo la revolución con amor, con paz, con tolerancia. Pero basta de shows, basta de comiquitas, porque eso es lo que están haciendo ellos. ¿Por qué no dicen que me golpearon? ¿Por qué no dicen que así como a mí o a otras diputadas, la diputada Nancy, quien ahorita tiene una fractura, y la camarada Maigualida, y otros diputados que también estamos lesionados, no dicen eso? Eso le quería preguntar, diputada. Primero que todo, felicito su paciencia de seguir llamando a la paz, ¿no? Es mucha la paciencia después, según lo que estamos entendiendo, un caballero opositor la agarró por el pelo y la tiró contra el suelo. ¿Usted sabe de otros diputados que en estos momentos diputados revolucionarios estén sufriendo de otros problemas de salud debido a esta violencia? Claro, la diputada Nancy Ascencio, producto de que ellos me fueron a rescatar, a tratar de salvar arriba, ella sube y en ese momento la agarran por las manos, y ella lamentablemente es delgada, yo soy un poquito por esa, puedo resistir un poco más. Igual que la diputada Maigualida de Varina, tiene moretones, hematomas en la pierna cuando se caen todos encima de mí, por irme a rescatar. Ellas son dos, que lo puedo decir con hechos, que también tienen violencia de todo tipo, tres camaradas diputadas, tres diputadas revolucionarias, que estamos con rodilla en tierra para defender al pueblo de la revolución, y que no queremos permitir que estos tipos de espectáculos se presenten en el Parlamento, en el Parlamento es un sitio de red. ¿Usted logró, usted logró, disculpe diputada, nos queda muy poco tiempo, apenas dos minutos, un minuto, ¿usted logró individuar saber cuál fue el diputado que le agredió físicamente? Bueno, uno fue Julio Borges, el otro fue Marquina con ese casco que se presentó, que en vez de yo le estoy diciendo, vamos a bajar, vamos a seguir la sesión, y fue el otro que me empuja para que yo pueda tener el resto de los golpes que tengo ahorita. Bueno, Julio Borges entonces, quien se presentó internacionalmente como la víctima. Muchísimas gracias, estimada diputada Odelis, muy importante para que usted lo sepa, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nos llamó, eso quizá le va a dar más fuerza a usted, y nos explicó que lo que ustedes vivieron ayer era solamente una parte de un plan mayor que tenía previsto para el día de hoy que las dos marchas se mezclaran, que hubiera una violencia generalizada, mezclar la violencia de la Asamblea con la violencia del primero de mayo, que gracias a Dios no se dio, para que hubiera una intervención en Venezuela. Muchísimas gracias, le pedimos disculpas de antemano por haber abusado de su paciencia, yo sé que está en estos momentos de convalecencia, y sepa usted que el pueblo venezolano está con usted, diputada Odelis Monzón. Bueno, tenemos que despedirnos de este cayendo y corriendo, estamos a la espera, venezolanas y venezolanos, de una cadena en la cual se van a mostrar con los pelos en la mano toda la verdad y nada más que la verdad de lo que sucedió el día de ayer. No me despido sin antes, grúa, si estás por ahí, decirte que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra muy, pero muy distinta a lo que piensan, de la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro cayendo y corriendo. Feliz Día del Trabajador, más trabajo y menos violencia. Hasta mañana, chao. Reinventar, vamos creando poder popular.